Luego del comité político de este martes, en la UDI dieron por superada la controversia que desató el acuerdo sobre reformas políticas que había firmado Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. En la cita, el presidente Sebastián Piñera llamó a no desperdiciar los esfuerzos de la centro-derecha para llegar al poder tras 50 años. Para analizar la situación, nos acompaña aquí en los estudios de CNN Chile, el secretario general de la UDI, el senador Víctor Pérez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. ¿Se sienten vencedores en la UDI? No, no. Yo creo que aquí, un mes que se había iniciado con muchas dificultades, con mucha confusión, yo creo que aquí el único ganador es el gobierno. O sea, poder alinear la coalición, poder tener una carta de navegación clara, concreta, efectiva, y un compromiso de que todos los temas complejos, ya sean reformas políticas, tributarias, se analizan primero al interior de la alianza con el gobierno. El gobierno a mí me parece que es un marco que le da al gobierno la posibilidad de enfrentar el gran desafío que es tener éxito el año 2012. El gobierno del presidente Piñera es un gobierno corto, cuatro años. El tercer año, por lo tanto, es fundamental tener éxito, poder consolidarse. El 2011 ya fue muy complejo con las movilizaciones y, por lo tanto, el 2012 es como la última oportunidad para poder consolidar al gobierno, porque ya el 2013 vamos a entrar en las campañas presidenciales y entramos en otro escenario. Y, por lo tanto, nosotros creemos que, para que tenga éxito el 2012 el gobierno del presidente Piñera, es básico, es esencial, el ABC de la política, la unidad a la coalición. Y eso se fue refrendado ayer en el comité político, por lo tanto, creo que el gran ganador en esto es el gobierno. Pero varias voces de la UDI lo que pedían era algo más que eso, que era que se desahuciara en la práctica y en los hechos y en los dichos, por parte especialmente del presidente de Renovación Nacional, ese acuerdo suscrito, que le pusieron la firma con la democracia cristiana. ¿Y eso no se logró? No, lo que se logró, yo creo que es algo más relevante, es que las definiciones políticas, las acciones políticas, la voluntad política expresada es al interior de la alianza con el gobierno. Por lo tanto, lo demás viene a ser conversaciones, ejercicio académico, análisis intelectual, pero las definiciones políticas, lo que en verdad se hace, es al interior de la coalición y con el gobierno. Y a mí me parece que eso es un éxito notable del presidente Piñera en el comité político el día de ayer. Entonces, a ver, para decirlo de otra manera, el acuerdo suscrito entre RN y la ADC, después de todo lo sucedido en estos días, está muerto. ¿Políticamente hablando, está muerto? A ver, yo leí al presidente de Renovación, Carlos Larraín, que eso no era un impacto electoral ni un acuerdo político, era una conversación, y uno puede tener muchas conversaciones con todos los sectores. De hecho, todo eso era aproximaciones generales a diversos temas. Pero cuando uno, en verdad, toma una resolución política, lo tiene que ser al interior de la coalición. Si en definitiva, el día de mañana hay voluntad para cambiar el binominal, la resolución política se hace al interior de la coalición y con el gobierno, no a través de una conversación con un partido de oposición. Para la UDI, ¿era tan importante la forma como en el fondo, en esta situación, o hacen una diferenciación? ¿El hecho de que no le hayan avisado, que se hayan dañado las confianzas? ¿O es igualmente grave el hecho de hacerlo de esa manera y también de tocar esos temas que son trascendentales? Yo creo que el conjunto de las cosas, porque ¿qué es lo que hizo que se leyera como acuerdo político entre la Renovación Nacional y la Democracia Cristiana? ¿Cuál fue el principal efecto? Dañar al gobierno, debilitar al presidente de la República. La mejor demostración de ello es que se firma esta declaración conjunta entre los presidentes de la Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, y al otro día, 24 horas después, el presidente de la Democracia Cristiana emplaza al presidente de la República. Esa demostración de que eso generaba una debilidad, debilitaba al gobierno, al presidente de la República. Además, había un párrafo sobre el régimen presidencial, que a mi juicio era directo hacia mención a ser presidente de la República. Por ende, la preocupación nuestra era eso, debilitar al gobierno en un momento que era clave, generar dificultades al interior de la coalición, en un momento que la premisa básica es la unidad, nos preocupó mucho. Creíamos que era un hecho absolutamente grave, por lo tanto, el comité político de ayer, al superar esa situación, creo que nos pone nuevamente en la pole position para abordar los grandes desafíos del 2012, que son variados en materia social, en materia de educación, en materia económica. Mantener el empleo, mantener la actividad económica en un mundo que en gran parte está en crisis, son tareas, pero muy urgentes, y por eso la unidad es algo básico. Detengámonos un instante lo que usted señala. Dice, había un párrafo allí que parecía que aludía indirectamente o directamente al presidente de la República. ¿Qué se refiere cuando hablaba de qué? Del hiperpresidencialismo o de la... Bueno, se hace un análisis de los defectos del presidencialismo, los cuales se agudizan cuando hay un presidente débil. Y nosotros venimos saliendo de un año, muy duro del año 2011, en que las encuestas muestran que la adhesión al presidente de la República está en un rango de 30%. Ese párrafo, indudablemente, todo el mundo lo liga, y yo creo que el presidente sí también lo sintió, y todo analista lo siente ligado a la figura del presidente de la República. Y eso me parecía extraordinariamente peligroso y grave. A nosotros nos preocupó mucho, porque nos juzgamos por la unidad, nos juzgamos por el éxito del gobierno del presidente Piñera, y sabemos que el año 2012 es clave. Tenemos las elecciones municipales y tenemos que revertir los resultados regulares que tenemos en las encuestas, en los temas de la adhesión ciudadana, porque va a ser eso lo único que nos va a permitir enfrentar el año 2013, el año de la elección presidencial, en buenas condiciones. ¿Qué autocríticas hacen ustedes respecto de este episodio en cuanto a no saber? En el sentido de, el otro día, ¿cómo era que decía el presidente de la UDI, el senador Colón, decía, ni un suspiro, decía que le había dicho Carlos Larraín, ¿puede presentarse como totalmente sorprendido cuando uno tiene un compañero, un aliado, un socio, y cuánta responsabilidad tengo yo de poder estar tal vez más sabiendo lo que está haciendo mi partner en una situación tan trascendental como esta? Porque estamos hablando nada más y nada menos que ideas sobre cambio del régimen político en Chile. A ver, yo creo que no hay ninguna responsabilidad muy directa. Yo te quiero decir que el lunes 9 de enero en la casa del presidente de la República, los máximos dirigentes de Renovación Nacional y de la UDI, discutimos estos temas y llegamos a una resolución. Tanto así que se emplazó por parte del presidente de Renovación Nacional al presidente de la República, caso tenía algo escondido bajo la manga con respecto al binominal, porque había que actuar al interior de la coalición y con el gobierno. Una semana después, en la casa del ministro del Interior, se vuelve a referendar este acuerdo. Un día después, el martes, en La Moneda, junto con el presidente de la República, después de una foto de todos los diputados y senadores en el Congreso, los presidentes van raros de la moneda para estar con el presidente y anunciar esto. Y el miércoles se va a conocer algo totalmente distinto. Uno claramente es sorprendido y no tiene ninguna responsabilidad directa. Ahora, nosotros asumimos que para evitar en el futuro, más allá de quiénes son los dirigentes, más allá de quiénes son las directivas, los presidentes, los partidos, tenemos que institucionalizar la alianza, establecer mecanismos más institucionalizados, más que una buena relación, como la que teníamos antes de este episodio, que esperamos reafirmar a partir del comité político. ¿Qué significa eso de institucionalizar? Institucionalizar la alianza es establecer mayores encuentros con las comisiones políticas, fechas, digamos, de concordancia con las directivas, no resolver las controversias. Somos dos partidos distintos, que es absolutamente legítimo que en determinado momento podamos frente a determinados hechos o a determinadas cosas tener opiniones distintas. Lo que pasa es que hasta aquí parecía que ha sido como muy... desde el temperamento de la temperatura en el instante. Yo recuerdo, por ejemplo, en otra circunstancia en donde ha habido diferencia, sencillamente el presidente de Renovación Nacional no ha participado de las reuniones, no ha ido. Entonces, cuando uno dice institucionalizar, ¿qué significa? O sea, yo no voy a la reunión nomás con ustedes. No, institucionalizar es dejar de lado los personalismos. Yo creo que nosotros llevamos mucho tiempo teniendo una muy buena relación a partir de la elección municipal del 2008, que se llegó a un gran acuerdo y obtuvo un gran resultado en el Calde que fue absolutamente indispensable para el triunfo de la elección presidencial del año siguiente. El hecho de que la UDI, un año antes, reconociera el liderazgo de Sebastián Piena como candidato presidencial, el hecho de estructurar una lista parlamentaria y una acción para ganar la presidencial y tener un gran resultado en los parlamentarios. Los dos primeros años de gobierno, a pesar de dificultades, actuamos muy de consumo. Este es un hecho muy aislado dentro de los últimos tres o cuatro años. Por lo tanto, lo que nos viene a decir, no basta siempre la buena voluntad de las partes, no basta la buena voluntad de las personas. Nosotros hemos tenido una muy buena voluntad para tener gestionitaria. Hay que institucionalizar, hay que tener reuniones más permanentes en las directivas, en las comisiones políticas, no solamente en las bancadas parlamentarias, y establecer mecanismos de resolver nuestras controversias que siempre van a existir y tienen que existir. Senador, usted dice allí que dentro de lo preocupante de esto es que se daña también la imagen presidencial, ¿no es verdad? Pero uno podría decir también, y no queda dañada también la UDI en particular, apareciendo ante la opinión pública como un partido reaccionario, que no quiere cambio, que está aislado contra la espada y la pared un poco. Fíjate que yo no tengo temor a eso porque la UDI ha crecido, es el principal partido de Chile, el partido más votado por los chilenas y chilenas por siempre decir con claridad lo que piensa, lo que defiende y lo que propone. Por muy popular e impopular que ellos sean en determinado momento, y eso la gente lo ha valorado. Y nosotros estamos convencidos que debemos actuar siempre con mucha energía defendiendo nuestras convicciones. Nosotros no estamos en política para mirar las encuestas y por dónde va la ola. Nosotros estamos en política para defender nuestras convicciones, lo que creemos que es bueno para el país. Y eso hay que hacerlo con altura de mira, con inteligencia, con talento y con decisión. Y por ende aquí no nos vemos para nada aislados. Todo lo contrario, ¿qué es lo que creíamos nosotros? Que lo importante era apoyar al gobierno, la unidad de la ANSI. Y eso creo que lo comparte gran parte de nuestro electorado. Y por eso, el resultado del comité político del día de ayer le generó un alivio a nuestro electorado, a nuestra gente, porque nuestra gente sabe que el éxito del gobierno del presidente Piñera es fundamental para tener opciones en el año 2013. No nos sentimos del lado, todo lo contrario, nos sentimos interpretando a la gente que ha confiado en nosotros, interpretando a la gente que quiere que la coalición para el cambio siga creciendo. Y además, porque no estamos arrinconados defendiendo cosas a ostanzas sin fundamento, nosotros les hemos dicho con absoluta claridad, ¿sabe? El sistema nominal es un buen sistema electoral. Los sistemas electorales son instrumentos, no son temas de principio. Si alguien tiene un proyecto alternativo, que lo muestre y lo analizaremos. Hoy día, nadie lo tiene. Todos hablan generalidades, proporcional moderado. ¿Qué es lo que es eso? Fíjate que, el único que ha avanzado en el estudio en esta materia fue el ex-ministro secretario general de la presidencia de Patricio Elwin, Edgardo Bening, el senador designado, que trabajó en este tema. ¿Y cuándo murió su proposición? Cuando se la presentó a los diputados de la concertación. Por lo tanto, aquí todos hablan contra el binominal, pero nadie propone nada distinto, nadie la alternativa. Veamos la alternativa y si es mejor que el binominal, la UDI va a estar presente. Por lo tanto, no nos sentimos oponiéndonos a todos. Nos oponemos a una entelequia, a una generalidad, pero no a un proyecto concreto, porque ese proyecto concreto todavía no existe y ojalá exista la brevedad para despejar el tema, porque el país nos debe mirar que llevamos discutiendo el binominal varios años y todavía no hay ninguna alternativa. La concertación gobernó 20 años, nunca presentó un proyecto. Hablemos de eso en el próximo blog y precisamente profundicemos más en eso. Vamos a la pausa que corresponde en este instante y volvemos de inmediato.